¿Qué tal? Bienvenidos al After Kings de este lunes, después de una jornada épica. Están lanzando, estoy apedreado, encima de que llevo un 0-5, me pegan palos por todos los sitios, no pasa nada. Bienvenidos a una noche épica, mucha polémica, muchos goles, mucha emoción, primeros penales de los presidentes, unos mejor, otros peores, mucha polémica. Y aquí estamos, preparados para vivir la noche con el presidente, con el CEO y el jefe de todos, y con Martí y esperando otra visita, y los árbitros que esta noche nos esperan también en el hacer. Buenas noches a todos. Buenas nit, buenas noches. Bastante buena presentación, ¿no? De las mejores. De las mejores, las más profesionales. No chupéis rifles ahora, ¿eh? Hola a todos, chavales. Bienvenidos un día más al chup chup de la Geek League, después de una semana de descanso. Volvemos todos juntos. ¿Por qué? Porque esta semana viene muy fuerte, viene muy picante, viene con muchos detalles, con muchas cositas y con cartas nuevas. Pero esto no lo voy a decir yo, esto lo va a decir nuestro presidente, Gerard. Brasil, bravo. Bravo. La mejor presentación. Feliz cumpleaños, Gerard. Sí. Cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz. Cumpleaños, Gerard. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a After Kings. No sé muy bien qué hago aquí. Me han engañado, pero… Bravo, Gerard, bravo. Lo pasaremos bien. Buena presentación. ¿Pero esto qué es, tío? Bueno, bueno, bienvenidos esta noche aquí al Club La Arena. Con todos estos fenómenos tenemos muchas sorpresas de qué hablar esta noche. Lo principal hoy y lo más importante es que el presidente no ha venido. O sea, es lo mejor que nos puede pasar a todos. Que estén muy alejados de nosotros, porque cuanto más cerca, mucho peligro hay. Y lo segundo, como os habéis dado cuenta, estamos aquí en el Club La Arena, como he dicho antes. Así que va a ser un día diferente, también el sábado. Y vamos a ver si podemos disfrutar con toda esta gente que son unos fenómenos. Buenas, bravo. Buenas noches. Dos semanas en la Chup Chup, hablando de porcinos. Esta semana, porcinos Ultimate Móstoles. Si hablará de Ultimate Móstoles, lo veremos a continuación. Bienvenidos al Chup Chup de la Kings League. Bien, bravo, bien, bravo. Bien. Bien, bravo. Bien, bravo. Bien. 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 Buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Cómo están? Pues aquí estamos. ¿Tú cómo estás? Qué pasada, qué pasada, qué pasada, qué pasada el Chup Chup de hoy, el fin de semana en el que se decide todo, señoras y señores. Qué locura el programa de hoy, además vamos a hablar del mercado de transferencias, vamos a hablar de todo lo que viene ahora con las cláusulas, las no cláusulas y recordad que ya ha salido el libro de Juan Demonio y la operación mafia que podéis comprar en las mejores librerías. Hola, gente, bienvenidos al After Kings el día de hoy. Acabamos de terminar las 11 jornadas y estamos listos para Playoffs. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Buenas noches. Bebe, concisa, rápida. Gracias, gracias. Hola, gente. Bueno, acá estamos una vez más. El famoso Chup Chup. ¿Por qué se ríen? Bien, buena presentación. ¡Bravo! Y hoy tenemos un montón de cosas. X-Batter. Ya. Es increíble. Es el primer a faltar. ¿Quéjas, como siempre? ¿Quéjas, como siempre, siempre? No, no pasa nada. Yo el primero que he hecho cuando he llegado, si os jode que bien, huele siempre. Y tú, X-Batter. Y tú, X-Batter. Bueno, son diferencias. Así somos, así somos, ya está. Es un bad, tío. Un chito, una broma. Acaba de presentar a todo el mundo, Kuni. Ah, bueno, si ya lo conocen a todos, dale, ya está. Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí en el After Kings oficial después de la Final Four. Y el titular es claro. El barrio es campeón de la primera Kings League oficial. ¡Bravo! ¡Bravo! El titular es claro. Buen inicio, ¿eh? Buen inicio. Bastante mejor que de algunos presidentes. Totalmente. Un profesional lleva media hora escribiéndoselo. Las ha avisado para 20 minutos y estaba así con el móvil mirando. No, iban a ser dos y se ha quedado solo, o sea que más mérito todavía.